Ante la multiplicación de casos en que aparentemente la justicia se aplica con tintes electoreros, como pudiera ser el reciente caso Hank Rohn, provocó que el Senado de la República tenga una propuesta para que los presos pierdan sus derechos políticos solamente hasta que se les dicte sentencia, afirmó el senador José Luis García Salvidea. La ley en contra de los adversarios políticos y un tema es muy sencillo, a pesar de que la persona esté en la cárcel, sigue gozando de sus derechos políticos de votar y de ser votado, porque no ha llegado todavía una sentencia ejecutoria, el señor puede ser candidato desde la cárcel, imagínate la carga política, por eso el poder es perverso en eliminar a sus adversarios de esa forma facciosa, imagínate la carga política que puede tener un candidato que está preso. Dijo que ejemplos no solamente los hay a nivel nacional, sino en el ámbito local hay varios, como el de su hermano Juan Ignacio García Salvidea o el expresidente municipal Gregorio Sánchez Martínez. Una reforma en ese sentido es un golpe durísimo, les digo, al uso faccioso que puede tener la autoridad de los instrumentos legales utilizados en forma maquiavélica. El senador comentó que la propuesta ya está en análisis con las fracciones del PRI y PAN, cuyos representantes no la ven con malos ojos. Agregó que esa reforma sobre el respeto de los derechos políticos de las personas privadas de su libertad ya había sido impulsada en otras legislaturas, pero sin éxito. Con imágenes de Javier Valladares para Notivisión, Patricia Vázquez.